85, tú na' ma' y ama' que yo nunca te voy a decir que no Tú y yo albona, asiento vocal free 85, tú na' ma' y ama' que yo nunca te voy a decir que no Tú y yo albona, asiento vocal free Tú y yo baby, yo soy tu boy Tú y yo baby, yo soy tu boy Así que agarra el cell y marca el right, no Los bonitas hacemos yo y tú Cuando quieras caricias donde no te pega el sol Tú solo llama, na' ma' Quieres hacerlo por atrás, solo agarra el phone Tú solo llama, na' ma' Tú sabes que yo soy el que hace que tú te vengas Tú solo llama, na' ma' Yo te hago mis dedos usándola Tengo a la, 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 la Mami, quiero saber si vas a venir Apúrate que ya quiero irte de mí Pero ven con una mini salda para solo arzarla Y dar tequilín Quiero hacértelo pretty Tocarte usted tal que tú toques mi pipí Solo mami dime que sí Y me aprobado para no te liqui, liqui Cuando quieras caricias donde no te pega el sol Tú solo llama, na' ma' Quieres hacerlo por atrás, solo agarra el phone Tú solo llama, na' ma' Tú sabes que yo soy el que hace que tú te vengas Tú solo llama, na' ma' Ya sea con mis dedos usándola Tengo a la, 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 la Tú me dices, papi, hoy quiero hacerlo por atrás Y yo me voy por calle y penetro tu alma Tú sabes que yo soy el que hace que tú te vengas Yo sé que muéveme la tapa como yo aquí Tú sabes que yo estoy creyendo en ti Y en tus ojos puedo ver que tú también crees en mí Así que yo me aponte así Que te lo quiero por ti, baby Cuando quieras caricias donde no te pega el sol Tú solo llama, na' ma' Quieres hacerlo por atrás, solo agarra el phone Tú solo llama, na' ma' Tú sabes que yo soy el que hace que tú te vengas Tú solo llama, na' ma' Se convierte en mis sueños Pero lo que sí siento Es que de ti detengo Te salgo, te extraño No, remix La primera vez quiero asentir Que es tu interés y te perdí Habla tan decidida, olvidarme y yo Me niego a que esta historia termine y yo Yo, PJ Mishael, suerte a la canción Remix Por primera vez llego a sentir Que esta vez sí te perdí Habla tan decidida, olvidarme y yo Me niego a que esta historia termine y yo Es difícil Olvidarte es difícil Es difícil Puedo jurarte que cambié Que no soy el mismo de ayer Me ha quedado de mentirte hoy Si cometes mis sueños Pero lo que sí siento Es que de ti detengo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuánto extraño nuestra relación No jurarte que cambié Que no soy el mismo de ayer Me ha quedado de mentirte hoy Si cometes mis sueños Pero lo que sí siento Es que de ti detengo Te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño Tiro tus ojos para mis palabras Porque te hacen la luz No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño No te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!